Calle con pendiente de izquierda a derecha. Un golpe de salida al largo puede llevar tu bola al hazard lateral de la derecha del hoyo. El green está muy defendido por manques profundos, así que apoya tu golpe a la izquierda de green. Apoya tu golpe de salida a izquierda de green. Toda la izquierda del hoyo es hazard lateral. Existe una zona de dropaje opcional. Gracias por ver el video. Apóyate por la izquierda de la calle. Tienes árboles a la izquierda y hazard lateral a la derecha. Tienes también un hazard frontal antes de green. Apoya tu segundo golpe a la derecha para asegurarte una buena entrada a green. En el golpe a green apóyate ligeramente a la derecha. ¡Gracias! 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 Mira dónde está situada la bandera Antes de plantear tu golpe de salida Tienes un hazard lateral a la izquierda Procura no fallar el green por la izquierda Los troncos de los pinos de la derecha Pueden dejarte sin golpe a bandera Dejar tu salida corta de green Puede darte el par ¡Gracias! 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 Par 5 corto Mantenerte por la calle te asegura un golpe fácil a green Debes evitar caer en los dos bánkers de calle Antes de jugar tu segundo golpe Observa la posición de la bandera El green queda en alto Si juegas de 2 a green Asegúrate de dar altura a tu bola Para no escapar por detrás Si juegas de 3 Una bola que bote en la pendiente No entrará en green Los bánkers de green Son de difícil recuperación ¡Gracias! Calle con pendiente de izquierda a derecha Apoya tu segundo golpe a la izquierda de green A la derecha Un profundo bánker Hace casi imposible el scramble Importante zona de escape Corta a la izquierda Con banderas cortas Controla tu backspin Era un buen giro 我覺得 Lo encontramos Corte una Chisota Chisota La pared Con bandera Un公 Ah Unhalde Una Questa A ver La Creño Down Links Y D La Compensa En La derecha e izquierda. Green en dos planos. La zona izquierda de Green escapa hacia un profundo bánker. Doblex a la izquierda. Golpe de salida ciego. Espera oír la campana y tócala cuando hayas dejado libre la calle al grupo de atrás. Golpe a Green en alto. Banques por la izquierda de muy difícil recuperación. Apoya tu segundo golpe a la derecha. Green con fuerte pendiente en subida. Controla el backspin. Doblex a la izquierda. Golpe de salida en subida. Juega entre los dos pinos de la cima. Juega Green por alto apoyando siempre por la derecha del Green. ¡Gracias! Golpe en alto. Evita la zona a la izquierda de Green ya que hay una importante escapada en terreno duro. Al fondo y derecha de Green una ondanada dificultará tus golpes desde esta posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Par cuatro corto pero asegura llevar la bola a calle y sobre todo no fallarla por la izquierda. La parte frontal del Green es en subida. Si no coronas en segundo golpe la bola rodará de vuelta. El golpe seguro siempre es dos metros detrás de la bandera, al fondo de Green. Vuelve a ser en cuesta arriba y recogerá tu bola. Doblex a la izquierda. Golpe de salida en bajada. Primordial colocar la salida para una buena entrada Green. Las copas de los pinos te pueden obligar a jugar tu segundo golpe por bajo. La derecha y trasera de Green es de difícil recuperación. obligado a entrar a Green por alto. La parte derecha de Green es más segura. Gracias. Primordial coger calle de salida Green muy bien protegido por bankers a ambos lados El hoyo varía totalmente según la posición de bandera, green en dos planos El hazard frontal de la izquierda, la pendiente a 190 metros Y los árboles de la izquierda requieren que planifiques muy bien tu golpe de salida Solo un driver perfecto tiene premio Es más seguro jugar la salida más corta y a la esquina de la calle La pendiente dejará la bola en perfecta posición Green muy defendido a izquierda y derecha Donde un profundo banker hará casi imposible la recuperación Gracias por ver el video